¡Suscríbete al canal! Pero yo tengo poros muy grandes expuestos y pues ni modo, no creo que haga efecto Vamos a difuminar con una bonita esponja de $25 pesos del mercadito Ok, ahora vamos a aplicar la base, que esta base es un poco más clara que mi tono de piel Aunque en ciertas partes de mi piel se ve un poco más clara, en otras más oscuras, no entiendo por qué Pero bueno, ahí vamos a difuminar la base de manera que se vea uniforme y bonito No seamos violentos por favor Ahora nos vamos a poner corrector en forma de triangulito, no sé por qué Pero así lo hacen las beauty gurus y pues yo hago lo que ellas hacen Entonces vamos a aplicarnos en los cachetes o en esa parte del cachete En la nariz también y en ese puntito de la frente entre las cejas ¿Por qué? No lo sé, pero así lo hacen las beauty gurus, amigos Vamos a difuminar con amor, de modo que todo se vea bonito y disimulado ¡Qué bonito me veo! Ahora vamos a aplicar polvo compacto, porque sigo hablando así Vamos a aplicar polvo compacto en todo el rostro para sellar el maquillaje Ahora empecemos con el blush, esa es la parte importante para darle el toque kawaii a este maquillaje Nos lo vamos a aplicar como si fuera una W Las partes importantes donde debe de haber más blush es en esos dos puntos de la mejilla Y en el puente del nariz, no sé si le dice puente, pero pues ahí está Y un poquitito por ahí, no entiendo por qué en la cámara no se ve Y pues nada, el resultado es como si acabases de salir al sol Y te quemaste un poquito el rostro Y ahora estás colorado Ahora un poco de iluminador, porque la vida no es bonita sin iluminador ¡Vean qué bonito! Me fascina el iluminador un poco en la punta de la nariz ¿Por qué? No lo sé Pero para que se vea bonita Ahora vamos a aplicar base muy clara Cabe recalcar que debe de ser base para la sombra de los ojos Pero como yo no tengo, voy a usar una base clara Y me voy a aplicar en los ojos esto para que el pigmento de las sombras agarre más Usaremos este bonito rosa claro que está por aquí Y nos lo vamos a aplicar en todo el párpado ¿Se le dice párpado? Sí, se le dice párpado Vean qué bonito, me encanta el color rosa Es el único maquillaje que sé ponerme en la cara El rosa es como el color base de este maquillaje Toda nuestra cara va a ser rosa Ahora un rosa más oscuro No sé por qué ahí se ve morado Pero es como fuchsia Nos vamos a aplicar en la orillita del ojo No sé cómo se le dice Pero yo le voy a decir orillita del ojo Y vamos a tratar de difuminar o de transicionar Entre el rosa claro y el fuchsia Para que se vea bonito, ¿no? En la parte de las pestañas de abajo No sé cómo se le dice Nos vamos a aplicar la misma sombra fuchsia Mucha gente decide de que hacerlo más extenso Yo lo hago muy sutil, la verdad Ahora en el lagrimal vamos a aplicar sombra blanca ¿Por qué? No sé Pero me gusta cómo se ve Hago eso y pienso mucho que soy Marina Diamantis En Primadonna Girl Y como me agarró la roquera en ese momento Decidí aplicar un poco de azul Porque dije, es mucho rosa Entonces apliqué azul en esa parte del ojo Cabe recalcar que no sé por qué lo hice Simplemente dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer Y nada más aquí les pido de favor Que difuminen entre el rosa y el azul Porque luego se va a ver todo feo No cometen el mismo error que yo Ahora voy a usar un poquito de labial rojo Para darle un poco de color a los labios Pero la verdad yo les recomendaría usar uno naranja Para dar ese toque coreano, kawaii, japonés No lo sé Y pues nada, como este es un canal otaku Al final del día vamos a usar una peluquita rosa Y pues nada amigas, espero que les haya gustado esto Me lo saqué de la mente así de la nada Porque no tenía nada que subir hoy Pero bueno, espero que les guste Y pues nada, denle like, suscríbanse y comenten Y díganme que quieren ver en el futuro Arred ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!